Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Estamos ya en el último día de la segunda semana, ¿verdad? Hoy tenemos que dejar terminada ya la segunda semana el examen de medio curso. Así es que estamos bien con los tiempos y con todo el trabajo que llevamos. Este laboratorio, ¿verdad? Que lo resolvimos el día de ayer. Por lo tanto, no tenemos ahí nada pendiente, ¿verdad? Para este día, únicamente el tema que corresponde este día y el examen de medio curso que tiene que quedar terminado. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Laura y Reina, que están saludando por aquí en los chats, ¿verdad? Vamos a iniciar para trabajar con la función índice, que es la que tenemos para este día. Pues esperemos que todos puedan estar conectados a la clase, ¿verdad? Creo que no está lloviendo en ninguna zona, ¿verdad? Al menos, como les digo, creo, ¿verdad? No sé si por algunos lugares sí estará lloviendo, pues y alguien tendrá problemas ahí para conectarse. Pero igual, el día de ayer creo que fue en este grupo en el que compartí lo que es el INM para... Sí, ayer fue que compartí el link donde ustedes pueden ver ahí las clases, ¿verdad? Ya grabadas, porque en algún momento no se pueden conectar por alguna de esas situaciones que mencionamos, ¿verdad? Comenzamos entonces con el tema de este día, que es otra de las funciones de búsqueda y de referencia, y esta es la función índice. Dice que devuelve el valor de un elemento, de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices de la función. Devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Hay dos formas de utilizar la función índice. Una de ellas es matriz y la otra es referencia. Esta es similar a la función buscar, ¿verdad? En la cual tenemos dos formas de utilizarla. La matriz dice que devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionada por los índices de número de fila y columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Los argumentos de la función índice en su forma de matriz es la siguiente, índice, matriz, número de fila y número de columna. Después de la matriz vamos a agregar el número de fila donde queremos que la función nos realice la búsqueda y posteriormente el número de columna. La forma de referencia de la función índice dice que devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha de celdas no adyacentes, puede seleccionar la selección en la que desea buscar. Los argumentos de la función índice en su forma referencial son referencia, número de fila, número de columna y número de área. Vamos entonces a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar en esta, aquí vamos a encontrar la plantilla y vamos a tener, vamos a trabajar las dos formas de utilizar la función índice. Yo tengo por aquí, vamos a ver, yo tengo por aquí otros... Vamos a ver, yo tengo por aquí otra plantilla en la cual ya tengo también otro ejercicio. Vamos a ver, yo tengo cuatro ejercicios para que trabajemos la función índice, así es que vamos a trabajar un poco más de lo que nos muestra ahí y de lo que tenemos únicamente en el video. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento, de una tabla o una matriz seleccionado por los índices, de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intercepción de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celdas no adyacente, puede seleccionar la selección en la que desea buscar. Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. En esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda. Y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3. Y luego dice en la segunda columna. Agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2.900. Hagamos otro ejemplo. De nuevo, iniciamos con el signo igual. Escribimos la función y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda. Y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila. Ahora, agregamos el número 5 en la cuarta columna. Por lo tanto, agregamos el número 4, cerramos paréntesis y dice que la venta corresponde a 2.100. Veamos si este dato es verdadero. De esta manera están representadas las columnas 1, 2, 3, 4 dentro de este ejemplo. Y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja, donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual. Lo único que agregamos en este caso es si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz. En este caso, punto y coma. Y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda. Ojo, esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella. Muy bien. A continuación, que ya tenemos las matrices agregadas, cerramos el primer paréntesis, agregamos un punto y coma. Y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Primero agregamos la fila. Posteriormente dice la segunda columna. Agregamos el número 2. Y por último, vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda. Si en la matriz 1 o en la matriz 2. Y en este caso dice del año 2. Por lo tanto, es la tabla número 2 a dónde va a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis y el resultado que me da es 2.900. Veamos si este dato es verdadero. 2.900 de la tabla 2 que corresponde a la tercera fila. En este caso es esta fila de la columna 2. Este es el dato obtenido a través de esta función índice en su forma de referencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, comenzamos entonces a trabajar. Como les comenté, yo ya tengo aquí esa plantilla descargada, ¿verdad? En la cual vamos a comenzar a trabajar. Bueno, aquí están ya las funciones, el resultado. Igual lo voy a eliminar para que lo vayamos resolviendo, ¿verdad? Aquí la forma matricial. En este primer ejemplo vamos a resolver la función índice en su forma de matriz. En su forma de matriz nos permite que únicamente realicemos la búsqueda en lo que es una matriz, o sea, una tabla de datos. La selección que agregamos de la matriz dentro de esta función no debe de incluir los encabezados, que en este caso son los nombres, los nombres, perdón, y aquí pues que son los meses, a los cuales corresponden, digamos, esta venta, este gasto, o independientemente del dato que sea. En esta primera matriz se incluyen estos pequeños números para aclarar de que cuando decimos el número de columna y el número de fila, en el caso, en esta función lo primero que se establece es el número de la fila donde se va a realizar la búsqueda, no es el número conforme a la hoja de cálculo, sino el número de la tabla o la matriz, ¿verdad? En este caso la primera fila son los datos de Juan, la segunda pues son los datos de Pedro, y la fila nueve en este caso, ocho, siete, ¿verdad? Son de estos nombres, y los datos a donde va a buscar estas cantidades, las columnas, únicamente son cuatro. La primera que es de enero, la segunda de febrero, la tercera de marzo, y la cuarta de abril. Aquí ya están marcadas, mire, los datos que le va a devolver cada una de estas funciones, porque hay cantidades que se repiten, como por ejemplo este 2.900, ¿verdad? Ahora se repite, entonces, para que no nos equivoquemos de cuál es el 2.900 que nos está devolviendo. Y aquí tenemos ya las condiciones con las cuales vamos a utilizar esta función. Vamos a comenzar entonces, igual, índice. Dice que la función índice devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna, en particular de un rango, en un rango especificado. Doble clic a la función. Y aquí nos aparece las dos formas de utilizar la matriz o referencia. En este caso, volvamos con la matriz. Para la función índice matricial, ¿verdad? Lo primero de sus argumentos es la selección de la matriz. Punto y coma. Y ahora vamos con lo que es el número de filas donde deseamos realizar esa búsqueda y la vamos a hacer conforme a estos criterios. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila, o sea, fila número 3. Punto y coma. En la segunda columna. Columna número 2. Cerramos paréntesis. Y el primer valor, ¿verdad? Que encontramos es el 2.900 que corresponde a la tercera fila de la segunda columna. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Igual índice. Y agregamos siempre, ¿verdad? La matriz. Punto y coma. Y buscamos según los criterios. Dice que en esta matriz la venta que, que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila, o sea, fila número 5, en la cuarta columna. Cuarta columna. Agregamos entonces el número 4. Y el resultado son los 2.100 que se encuentran en esta cuarta columna, quinta fila. Vamos al tercer ejemplo de la función índice matricial. Índice, igual. La referencia, ¿verdad? De la matriz, dejando por fuera lo que son los encabezados de esta matriz. Y ahora dice que busquemos la venta que corresponde a la celda de la primera fila, número 1, segunda columna, fila 2. Y ahora el resultado son estos 300, ¿verdad? Fila 1, segunda columna. Por eso aquí están marcados cada uno de los resultados que le tiene que dar basándose a través de estos criterios. Esta es la función índice en su forma de matriz. Vamos a la siguiente, que es la forma de referencia de la función. En esta forma de referencia de la función índice podemos incluir varias matrices. En el ejemplo, en la pantilla, pues únicamente tenemos dos. Yo aquí inclusive he copiado una, la 1 la he copiado de nuevo para inclusive hacerlo con tres matrices. Miren, tabla 1, ventas año 1, año 2, pues y esta que la voy a llamar, lo que son las ventas del año 3. Igual, ¿verdad? Tenemos aquí cada uno de los criterios con los cuales vamos a realizar la búsqueda y esto nos permite, pues, hacerlo, ¿verdad? Respetando los criterios y de manera de que esto nos guíe en qué tabla vamos a buscar. Miren, vamos a iniciar. Siempre aquí viene un primer ejemplo. Veamos los argumentos de esta función. Miren, al inicio lleva dos paréntesis y al final solo se cierra uno. Agregamos primero la matriz 1, ¿verdad? Y posteriormente la matriz 2 y si lo tuviéramos como el último ejemplo, la matriz 3. Cerramos paréntesis, agregamos un punto y coma y posteriormente vamos a agregar el número de fila, el número de columna y la tabla donde deseamos realizar la búsqueda. Que en este caso puede ser 1, 2 y en el último ejemplo que voy a agregar la tabla 3. Vamos entonces a realizarlo. Igual, índice. Pues aquí como vamos a utilizar la forma de referencia, mire, tenemos que abrir dos paréntesis. Ahí el asistente de funciones, ¿verdad? Nos indicará que lleva dos paréntesis la forma de referencia, pero no nos lo indica. Agregamos la primera matriz. Agregamos la segunda matriz. Cerramos paréntesis. Agregamos el punto y coma. Y ahora utilizamos estas condiciones. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Número 3. Segunda columna. Número 2. Año 2. El último número que agregamos dentro de esta función es el número de área. Aquí lo indica. Mire, el número de área es la tabla en la cual va a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis. Y nos devuelve este 2.900. Que si lo venimos a buscar en la segunda matriz o tabla, es este, ¿verdad? No, porque dice tercera fila, segunda columna. Esta es la entonces 1, 2, 3. Este es la tercera fila, segunda columna. Siempre en varios nos va a devolver el 2.900. Pero no por ser ese número, pues vamos a decir, ah, pues quizás es este. O pues quizás es este, sino que cuando ya venimos a ver las condiciones que es la tercera fila, pues esta es la tercera fila y esta es la segunda columna. Entonces este 2.900 es el que hemos encontrado en base a esta condición. Vamos a ver, le voy a aplicar aquí relleno verde para identificar que este corresponde a este ejercicio. Vamos con la siguiente. Dice que, vamos a ver, índice, dos paréntesis, agregamos, primera matriz, punto y coma, segunda matriz, cerramos paréntesis, ponemos el punto y coma y ahora nos vamos a los criterios. Busquemos en estas matrices, dice, la venta que corresponde a la celda de la primera fila, va el número 1. La tercera columna, vamos con el número 3. Y en qué tabla la vamos a buscar en la número 1 porque dice año 1. Cerramos paréntesis y nos devuelve este 2.900. Bien, entonces este 2.900 es este que aquí está marcado, el cual está en la primera fila, tercera columna. A ver, con ese color lo vamos a identificar que este corresponde a este criterio. Vamos con el tercer criterio. Vamos con la primera matriz, punto y coma, segunda matriz, cerramos paréntesis, punto y coma, y ahora vamos a leer la condición. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la primera fila. Primera fila y tercera, pero aquí buscamos de la tabla 2. O sea, la fila y la columna es la misma, pero aquí es en la tabla 2. Entonces es número 1, número 3 de la tercera columna, y 2 que corresponde a la tabla número 2. El error que me da es que no le puse los dos paréntesis al inicio. Mire, por eso me estaba generando ese error, ¿verdad? Y hoy me dio marzo. Vamos a ver, ¿por qué me está devolviendo marzo? Pues lo agregué, ¿verdad? A la hora de hacer la selección. Vamos a ver, lo hice en la C, incluí el encabezado. Mire, no es la C20, ¿verdad? Sino que es la C21. Y ahí está. Este 2.900 corresponde a lo que es la primera fila, la tercera columna de la tabla 2. Aquí está. Y vamos con la última condición, con el último ejercicio. Hoy sí, inicio con los dos paréntesis para que no me genere ese error. Punto y coma. Punto y coma. Dice que, cerro el paréntesis, punto y coma, y dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la última fila. ¿Cuántas filas tenemos? Aquí me quedo afuera, vamos a ver, es la 29F. 29. Hoy sí. Vamos a ver. Busquemos, dice, en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la última fila. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que son nueve filas. Y primera columna, año 2. Vamos a ver. Este es el, ah, perdón. Este es el 3,000, ¿verdad? Que es el resultado que nos está dando. Sí. Este es el 3,000 del resultado de la última fila, primera columna, tabla 2. Así es como se utiliza la función índice en su forma referencial, ¿verdad? En la cual, pues, podemos trabajar lo que son varias tablas. Inclusive, como les comentaba, yo he agregado aquí esta tabla número 3 para que podamos incluir también dentro de un ejemplo. Lo que no me recuerdo es si hay que agregar tres paréntesis, porque son tres tablas, pero vamos a ver. Voy a probar únicamente con dos paréntesis. Punto y coma. Agrego la segunda matriz. Punto y coma. Y agrego la tercera matriz, cuarenta y tres. Es este. Muy bien. Cierro los paréntesis, punto y coma. Y ahora quiero que me busque en la primera fila de la primera columna de la tabla 3. Ahí está. Entonces, si agregamos tres matrices, tres matices no nos pide que iniciemos con tres paréntesis. Tenía esa duda con este ejercicio, pero aquí está el resultado. No nos da ningún error, ¿verdad? Por lo tanto, solo tenemos que agregar lo que son dos paréntesis y indicar, ¿verdad? En cuál matriz va a realizar la búsqueda. Este es el resultado que me ha dado, que es la primera fila, la primera columna de la tabla 3. Esta es la forma, ¿verdad? La función índice en su forma básica. Y le digo en su forma básica porque esta función se realiza, ¿verdad? Ya en niveles un poco más avanzados. Se anida con otras funciones, como con la función sumar, función coincidir. Ya es una función que nos permite trabajar ejercicios con un nivel avanzado, anidándola con otras funciones. Tengo otro ejemplo por aquí en el cual le muestro que la función índice... En el cual le muestro que la función índice no solo trabaja con el número de fila y el número de columna que nosotros le agreguemos, sino que también se puede utilizar con referencia de celda. Miren, en este ejemplo, la función está buscando, ¿verdad? Dentro de esta matriz donde tengo frutas y verduras, en la primera columna con frutas, la segunda con verduras, y tengo la referencia de las celdas a donde tengo agregado el número de fila y el número de columna en la que deseo buscar. Una de las ventajas de agregar o de trabajar las funciones con referencia de columnas es que únicamente podemos cambiar, ¿verdad? Cambiar la referencia de las filas y de las columnas sin tener que hacerlo dentro de la función, sino que únicamente en la referencia de las celdas. Vamos a hacer el ejemplo, índice, matriz, aquí, ¿verdad? Me falta agregar unos ejemplos, punto y coma, referencia de la H3, que primero ya va a la fila, referencia de la H4, en donde voy a agregar la columna. Me devuelve valor, ¿verdad? Porque un error, el error que me está dando es que no hay números con los cuales ella identifique dentro de esta matriz lo que son las filas y las columnas. Vamos a ver, fila 9, columna 2, el resultado es brócoli, ya que lo que se encuentra en la fila 2 son las verduras. Entonces, cambiémosle de fila, lo va a buscar en la fila 1, ¿verdad? Dónde tengo lo que son las frutas, ¿verdad? Entonces, de esta manera utilizamos la función índice, como le dije, no con número de fila y con número de columna, sino con referencia de celdas en las cuales se encuentran el número de la fila y el número de la columna donde ella va a realizar la búsqueda. De esta manera, pues le damos un poco más de agilidad, ¿verdad? Al ejercicio de realizar la búsqueda, ya que únicamente fila 4 no tenemos, ¿verdad? Por eso nos da ese error, ya que solo tenemos filas 1 y 2 y nosotros podemos ir comprobando los datos que se encuentran en cada una de esas filas y en cada una de esas columnas. Esta es otra forma de utilizar la función índice. Vamos al ejemplo número 4, ¿verdad? En el cual tengo lo que son gastos, ingresos y gastos, ¿verdad? De cada uno de los meses del año de enero a diciembre. Entonces tengo aquí la función índice en la cual me va a devolver los gastos que corresponden al mes que yo indique. Pero para esto tenemos que utilizar lo que es la función coincidir. La función coincidir la podemos anidar con la función índice para que me devuelva un dato específico. En este ejemplo lo que tengo ese dato específico pues corresponde a lo que es el mes de abril. En este ejemplo tengo la posición encontrada correspondiente a un determinado mes. La posición, la función coincidir en sí se utiliza La función coincidir, ¿verdad? Se utiliza dentro de Excel. Nos permite encontrar la posición numérica de un elemento en una lista de valores. Nos entrega el número de la posición en la que el valor es buscado, ¿verdad? Como por ejemplo, yo buscaba aquí el valor 33. Busco con la función coincidir, perdón, el gasto o ingreso de 33, ¿verdad? En este caso es ingreso, el ingreso de la cantidad 33. Y la función me devuelve lo que es la posición donde se encuentra ese gasto. Vamos a hacer un ejemplo. Igual coincidir, dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden especificado. Entonces, vamos a ver primero el valor buscado. ¿Qué cantidad dentro de esto queremos que la función coincidir nos busque, ¿verdad? Quiero que me busque el gasto correspondiente a 99, punto y coma, la matriz donde va a realizar la búsqueda es toda esta, ¿verdad? Vamos a ver, de 15, ahí está. Esa es toda la matriz donde va a realizar la búsqueda. El tipo de coincidencia, si le ponemos 1, es que va a devolvernos una coincidencia menor. Si le ponemos 0, que demos una coincidencia exacta. Y si le ponemos mayor que el 1, ¿verdad? La menos 1 significa que va a ser mayor que, en este caso, quiero que la coincidencia sea únicamente en lo que es exacta. Vamos a ver, aquí me equivoqué. Debe de ser únicamente, vamos a ver, el rango de la matriz donde va a realizar la búsqueda. Esta no es la matriz completa, sino en la referencia de la columna donde tenemos, en este caso, lo que son los gastos. Mira, dice que la posición del 99, que es la cantidad de gastos que yo busco, ¿verdad? Corresponde a la posición 4 dentro de esta matriz. O sea, la fila en la hoja es el 7, ¿verdad? Pero dentro de la matriz, esta es la fila 1, 2, 3, 4. Entonces, eso hace la función coincidir, devolvernos la posición exacta donde tenemos un valor. Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar la función índice con la función coincidir? Lo vamos a utilizar cuando necesitemos, ¿verdad? Encontrar un valor exacto. Encontrar, por ejemplo, un gasto que corresponde al mes de abril, ¿verdad? Tomando en cuenta su posición exacta. Veamos los argumentos de la función igual índice. Vamos a agregar la matriz completa en la parte que corresponde a la función índice. Y posteriormente abrimos la función coincidir. Y dentro de la función coincidir, vamos a especificar el gasto del mes que queremos buscar. Y vamos a indicar, vamos a agregar la matriz o la columna donde tenemos ese gasto o ese ingreso. La posición, ¿verdad? En este cero es parte de la función coincidir que debe de ser exacta. Y este 3 indica a la función índice el número de columna a donde va a realizar la búsqueda. Hagamos un ejemplo. Índice. Agregamos, ¿verdad? Toda la matriz. Donde queremos realizar la búsqueda. Ponemos el punto y coma. Y anidamos la función coincidir. Dentro de esta función coincidir, vamos a indicar, con comillas, el mes en el cual queremos realizar esa coincidencia, ya sea de ingreso o de gasto. Ahora, vamos a agregar lo que es la columna a donde queremos que busque, como les digo, ya sea el ingreso o ya sea los gastos. En este caso van a ser los ingresos de agosto porque estoy agregando la referencia de la celda C. A donde tengo exclusivamente los ingresos, punto y coma, el número de coincidencia. En este caso lo quiero exacto. Cierro la referencia o los argumentos de la función coincidir, punto y coma. Y ahora, ¿en qué columna? Esto ya es de la función índice a donde quiero que realice la búsqueda de los ingresos del mes de agosto en la columna 2, ya que solo tenemos tres columnas. La primera es con los meses, la segunda es con los ingresos y la tercera es con los gastos. Cerramos paréntesis. Vamos a ver cuál es el error que nos da. Agosto, cerramos, comillas, cerramos. Quiero ver. Igual índice, punto y coma, coincidir. Quiero ver. Igual índice. ¿Cuál es el error que me está dando en este caso? ¿Cuál es el error que me está dando en este caso? Igual, índice, la matriz que es de la B4 a la de 15, punto y coma, coincidir. Vamos a ver, Laura dice, al escribir el mes, la matriz son los meses. Vamos a ver. Tal vez ahí en vez de C4, a la C15 sería B4 a la B15. Sí, esto es a dónde está buscando, ajá, dónde va a buscar la coincidencia, esto sí. Aquí agregué el rango de dónde están los ingresos, cuando aquí estoy todavía en la parte de la función coincidir, en la cual estoy pidiendo que busque el mes de agosto. Por lo tanto, tiene que ser la referencia de las celdas, dónde están los meses. Vamos a ver, ahí está, miren. Dice que este sería los gastos, ¿verdad? Este sería, no, estos son los ingresos. del mes de agosto. Este 30 representa Este 30 representa el ingreso, ¿verdad? del mes de agosto. Sí, ese era el error que tenía. Gracias, Laura. Laura, gracias por comentarme ahí, ¿verdad? De que me había equivocado con la referencia de la celda, de la columna, perdón, en la cual tenía que agregar la coincidencia, ya que los meses están en la columna B, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener ese cuidado de indicar el rango de celdas a dónde va. Estamos todavía trabajando con la función coincidir. No sé si nos ha quedado claro este ejercicio. O realizamos otro. Me dicen por ahí, si les quedó claro este ejercicio o realizamos otro. Aquí lo tenemos ya, los ingresos, ¿verdad? La función coincidir en su forma simple, ¿verdad? De ella sola, al momento me ha quedado claro. Dice Jocelyn, muy bien, Jocelyn, gracias. Está todo claro, dice Laura, gracias. La función coincidir en su forma simple, ¿verdad? Nos devuelve una posición. Pero ya anidada con la función índice, pues nos ayuda, ¿verdad? A encontrar, como en este ejemplo, un ingreso o lo podría ser también un gasto, ¿verdad? En este caso, para que nos busque un gasto, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Cambiar el número de columna. ¿Dónde va a realizar ese? Que ya no es un ingreso, sino que ya es un gasto, ¿verdad? Deja de ser un ingreso cuando le cambiamos a la fila 3, ya que este número 3 dentro de esta función anidada nos indica el número de fila a dónde va a realizar la búsqueda. Entonces, este 77 ya viene a ser un gasto, lo cambiamos al número 2 y este viene a ser un ingreso, que es esto en lo que estamos trabajando, ¿verdad? Con estos dos números estamos trabajando exactamente con los datos que corresponden al mes de agosto. Muy bien, los demás no comentaron, ¿verdad? Solo Jocelyn y Laura, pues comentaron que habían entendido, ¿verdad? Creo que los demás, pues también les ha quedado claro esta otra forma de utilizarlo. La función. William también, gracias. Gracias, William, también por comentar, ¿verdad? Igual, pues queda el video de la clase y ustedes pueden ahí reforzar, ¿verdad? Hacer esto como les digo, el ejemplo 2 en el cual agregamos la referencia de la celda y el ejemplo 4 donde la anidamos con la función coincidir. No vienen dentro de la plantilla, pero igual ustedes pues lo pueden hacer, ¿verdad? Pueden hacer ahí una tablita pequeña en la cual pues aniden la función para que puedan obtener, ¿verdad? Puedan ir practicando pues un poquito más avanzadas las funciones que de eso se trata, pues ir aprendiendo un poco más, ¿verdad? Ahora, nos vamos entonces a la plantilla para ir a resolver y dejar este día todo completo lo que corresponde ya a la segunda sección. Creo que tenemos estos tres laboratorios, este a pesar de que no habíamos visto el día de ayer la función índice, pero también lo resolvimos el día de ayer para que este día nos quedara únicamente lo que es el laboratorio de medio curso en el cual vamos a abrir, ¿verdad? Para ir ya dejándolo contestado, terminado y así iniciamos el próximo día, el próximo lunes, perdón, ya con lo que es la tercera sección, ¿verdad? Sin traer nada pendiente de la segunda semana. Este es el examen de medio curso, dice que esta evaluación corresponde al examen de medio curso y la ponderación es del 30% de la nota final. Mira, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Hay que resolver, si no me equivoco son 14, está un poquito larguito en comparación a los otros que tienen 3 o 4, ¿verdad? Y pues comenzamos a resolverlo, igual los que ya lo resolvieron, pues si nos pueden ir por ahí, ¿verdad? Ayudando con las respuestas para que los demás vayan tomando nota y así pues lo puedan ir solucionando también. Comenzamos. Dice esta función, es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso. Esta es la función, ¿verdad? Con la que iniciamos este curso de Excel Intermedio, la cual es la función sí, en su forma simple, que pertenece, que es una función lógica, en la cual el resultado puede ser verdadero o falso. Vamos a la número 2, la cual dice categoría de función a la que pertenece la función sí. Sí, la función sí, ¿verdad? Pertenece a la, gracias Jocelyn, pertenece a la categoría de funciones lógicas. Vamos a la número 3, donde dice, es la cantidad máxima de funciones que podemos anidar. Esto lo vimos cuando trabajamos la función sí anidada. Vamos a ver, William, Jocelyn y Ángel ya nos contestaron por aquí en el chat, que son 64 veces las que podemos anidar una función. La número 4, dice que es la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios. Todas estas preguntas, ¿verdad? Son de la primera semana en donde trabajamos las funciones lógico-condicionales. Dice que es la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios. Miren, nos han contestado ahora. Hoy sí, sí anidada, dicen, y la opción 1, ¿verdad? Es la función sí, en la cual evaluamos cuando tenemos más de dos criterios. Pues entonces la anidamos y partimos ya desde ahí para analizar 3, 4, 5, 6. Y como dice que la podemos anidar 64 veces, entonces podemos tener 64 criterios que evaluar. La número 5, dice que las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Esto es verdadero, ¿verdad? Las funciones condicionales realizan una acción siempre y cuando se cumpla con una condición y ahí trabajamos la función sí, sumar sí y la función contar sí, que son algunas de las posibles respuestas de la pregunta número 6. Dice que es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. La función que cuenta cuando se cumple con un criterio, ¿verdad? Es la función contar sí. Miren, veo que tienen buenas las respuestas. Espero que les haya salido el 100%, ¿verdad? Es la función contar sí. La número 7 dice que es la referencia que presenta una dirección específica, es decir, que siempre hace referencia a la misma celda. Aquí estamos hablando de las referencias relativas y absolutas. Muy bien, es la referencia absoluta o la opción número 2. La número 8 dice que es un ejemplo de referencia relativa. Las referencias relativas, dice F2, sí, ¿verdad? La primera es la primera porque todas las demás tienen un tipo de referencia absoluta, parcial en fila y parcial en columna. La número 9 dice que la función buscar es útil cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Esto es verdadero, ¿verdad? Cuando necesitamos encontrar datos de una fila o de una columna, entonces utilizamos la función de búsqueda y referencia que es, digamos, la más básica, ¿verdad? Número 10, hay dos formas de utilizar la función buscar en su forma vectorial y en su forma de matriz. Entonces, esto es verdadero, ¿verdad? Por ahí están también quedando todas las respuestas aquí en el chat. Mire, si usted en este momento no está trabajando resolviéndolo de una vez, pues lo puede resolver después, ¿verdad? Pero no vaya a pasar de este fin de semana porque ya tiene que quedar esta nota toda resuelta para el día lunes. Toda la primera y segunda sección completas. Número 11, ¿qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentra dentro de un número especificado de filas? La función de búsqueda que utilizamos para trabajar con filas, ¿verdad? Es la función buscar h y la función que utilizamos para buscar en columnas es la función buscar v. Dice, hay dos formas, y ahí venimos ya terminando con el tema que hemos visto este día. Hay dos formas de utilizar la función índice que es matriz y referencia. Y esto, pues, ya sabemos que es verdadero, ¿verdad? Porque lo acabamos de estar trabajando. Dice que devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna. Y para terminar, dice que la función índice no devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. Esto es falso, ¿verdad? Terminamos aquí con la opción de falso. Comprobamos la respuesta. Miren, vemos que todo lo que hemos contestado es correcto, ¿verdad? No solo porque lo copiemos, sino que porque lo hemos practicado todo esto, ¿verdad? Ahí tenemos, entonces le damos enviar y con eso usted pues vaya a ver, ¿verdad? Como le dije, la pestaña progreso que estuvimos viendo el día de ayer, perdón, en donde comprobamos que todo, todo está completo los laboratorios que hemos trabajado. Terminamos la clase de este día. Descansamos el día de mañana. Si Dios nos lo permite, nos conectamos de nuevo el día lunes a las 9 de la noche para iniciar la tercera sección. Así es que desearles un feliz descanso, ¿verdad? Que pasen buenas noches. Y muchísimas gracias por su tiempo y su participación. Nos conectamos de nuevo el día lunes. Gracias, Nimian, igualmente para usted. Feliz fin de semana para todos y feliz noche. Gracias. 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 Gracias.